Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí disculpándome por el viernes que lamentablemente no tuve energía y pues tuvimos que dar la clase, ¿verdad? No fue algo que yo haya querido. Usted disculpándose, yo alegre porque no la dio, porque mire, hoy aún he salido del trabajo y el viernes así fue, salía a las seis y media. Pero, sí, pero yo no suelo fallar, ¿verdad? Y a veces hay cuestiones que nos escapan de nuestras manos, ya no depende de nosotros. Exacto, no se frustre, estamos en Honduras, eso pasa todo el tiempo. Sí, te da razón. Si viera cómo molesta con la luz en la ceiba. Sí, no me preocupes, si el jueves estaba recibiendo la clase y se fue como a eso de las ocho y media, no, a las ocho no, antes de las ocho, porque a las ocho termina la clase, antes de las ocho se fue, la energía. No es que, por lo menos, en varios lados de Honduras, al diario se va la energía. Entonces, ni modo. Sí, Ligia, y nadie puede hacer nada, más que insultarlo. Como lo dice usted, no se preocupe, Ligia. Lo que sí noté ese día, y por eso, es más, ahorita mismo voy a pasar la lista. Escriban presente, por favor. Y solo voy a tomar esta lista, no voy a tomar otra y voy a quedarme con esa. Y les voy a explicar por qué. El viernes, me di cuenta quiénes entraban tarde y quiénes no. Porque a mí me aparece en mi correo, me aparece todas las personas que van entrando, a la hora que van entrando, cuando yo no estoy conectado. Todos los que entran a la sala me aparecen. Entonces, miré que unos se conectaban faltando tres minutos para las ocho. O sea, se entran a poner el presente. Por eso, ahora yo lo voy a poner en cualquier momento de la clase, sea al inicio, en medio o al final. Yo lo voy a determinar en cada clase como yo lo desee. Otros se conectaban a mitad de la clase, a la... pasada una hora. Otros se conectaban faltando cinco, quince minutos, cinco minutos, y llegó uno a entrar faltando tres o un minuto, creo. Entonces, incluso alguien me escribió, lo estoy esperándole. Y habían pasado un minuto, hora y quince minutos, creo. Hora y cuarenta y cinco minutos. Y el que entró a la hora, pues yo me conecté y les dije, les comenté que el problema que tienen, entonces, he notado eso. Que se conectan ya, faltando solo para escribir presente. Quien a mí me dice, fíjese, Eli, que yo tengo este problema y no puedo conectarme, me voy a conectar tarde por tal motivo. Entonces, yo le pongo ahí que tiene excusa en la asistencia, pero los demás no. Y ahorita me quedo solo con esta asistencia, no vuelvo a pasar, así se conecten en el último momento. Ya capturé yo la... Ya no se puede más. El que escriba después de ahorita, ya no... Ya no se puede. Ok. Vamos a seguir entonces con lo de Excel. Estábamos viendo, vamos a ver cuál era la última. A ver si era esto. Creo que esto fue lo último que hicimos. Si mal no recuerdo. Sí, licenciado. Sí, Eli, que eso fue. Sí, verdad que estamos viendo los de... Vimos la de la función si anidada y vimos la función si y y si o. Bueno, hoy quiero, quiero que veamos, vamos a... Le voy a enseñar otras funciones para que ustedes las vayan conociendo, las funciones que más se, las funciones que más se utilizan. Pero antes de eso yo quiero explicarles en qué consiste la tarea, ¿verdad? Para que me entiendan. Voy a entrar a la plataforma, pero tengo que quitarlo de la pantalla porque me borran los videos YouTube. Ayer me borró, me borró un video de cinco horas. Le dije que yo tengo bastante problema para entrar a la plataforma. A veces puedo entrar, a veces no. Yo no sé qué pasa. ¿Pero por qué? Coloco la contraseña y el usuario tal como está ahí, pero no sé por qué no me deja entrar. Es que tampoco, tampoco yo le podría dar una razón o le podría dar un diagnóstico si no veo qué es lo que hace o qué, qué errores le tira, porque así, así, como me lo dice, pueden ser miles de cosas. Entonces no, no le podría decir el motivo si yo no veo qué es lo que hace. Pero sí debe de entrar porque la asistencia a la plataforma, la supervisa la coordinadora. Ok, quiero ver, aquí tenemos ya. Miren, tengo. ¿Dónde está la tarea de Excel? Aquí está. Ah, pero esta es. Aquí es el grupal, pero no la voy a dejar grupal, va a ser individual. Vamos a ver. Escucha, Lick, tan malos somos que no nos merecemos un trabajo grupal. No, porque necesito que esto, no, es que esto lo hice, se lo coloqué a uno, a un grupo que me dieron intensivo. No, yo esto por lo general lo pongo, lo pongo individual, es una tarea individual. Escucha, Lick, ya estábamos alegres. Ya les voy a explicar de lo que es la tarea. Pero verdad que el cuadro que hemos hecho no lo vamos a subir todavía, porque usted dijo que faltaba, ¿verdad? Sí, falta, todavía no. Hasta que yo les indique. Falta lo bueno. No, más bien lo que falta es fácil. Del cuadro es lo que falta es fácil. Lo dice usted, Lick. Sí, porque ya no van a tener que hacer fórmulas ni funciones. Es fácil lo que hace falta. Pero esa fórmula de I y Yoli, no está feo. No, no está tan feo. Si usted vuelve a ver el video, va a ver que no es muy complicado. Además, yo lo hice ya ahí, hice la función, ya hice el ejercicio, ya está hecho. Todo lo tienen que copiar y analizar las funciones para que aprendan. La tarea, el antiguo, el número dos consiste en un trabajo investigativo y práctico, en el cual cada uno debe de investigar sobre los tipos o categorías de funciones que le número a continuación. Usted va a buscar estas categorías, fecha y hora, matemáticas, estadísticas, búsqueda y referencia y texto. Y dice la, dice la, la, las instrucciones. Una vez investigadas las funciones principales de los mencionados tipos de funciones, deberá elegir dos funciones de cada tipo, las más relevantes para usted y realizar un ejercicio práctico de cada uno en Excel. El ejercicio práctico consiste en hacer en una hoja dos funciones del mismo tipo. Ya le voy a explicar eso. En un solo ejercicio. El ejercicio debe ser de un caso real, que tenga lógica y coherencia y no simplemente hacer la función IA. En el mismo libro que llevará por nombre, este va a ser el nombre que le va a poner en el libro, hará cinco hojas, cada hoja la nombrará con el tipo de función que trabajará en dicha hoja. Y en cada hoja hará un ejercicio a su elección usando dos funciones. Eso es lo, vuelvo a repetir lo que le digo arriba. Identificar cada hoja con el nombre del tipo de función por colores y cuidar la ortografía. Y aquí está la rúbrica de balazón. ¿Qué pasa? Bueno, usted va a hacer lo siguiente. Acuérdese que ya vimos la semana pasada las funciones y las categorías de funciones que hay en Excel. Tenemos todas estas categorías, ¿verdad? Hay bastantes, pero en la tarea yo le pido que usted va, usted va a hacer cinco categorías de esas. Aquí está. Aquí está la funciones de fecha y hora, la función de matemáticas, las funciones estadísticas, búsqueda y referencia y de texto. Fecha y hora, matemáticas, estadística. Entonces usted va a decir fecha y hora, va a buscar la que diga fecha y hora. Y aquí hay un montón de fecha y hora. Va a elegir dos de fecha y hora. Después le dice estadísticas. Aquí está la estadística. Va a elegir dos de estadísticas. Después dice de texto, creo. Va a elegir dos de texto. Y son cinco tipos de funciones. Está también la de búsqueda y referencia. Y va a elegir dos. Usted tiene que investigar las que hace cada función y en qué se pueden utilizar. Después de que usted haga eso. Va a lo tiene que investigar, pero yo no quiero que me escriba nada de lo que investigó. Porque. Usted lo va a investigar para usted, para aprenderlo. De modo que lo que me va a presentar a mí son ejercicios prácticos. Entonces usted va a crear cinco hojas aquí. ¿Este ejercicio van a ser en un Excel nuevo? Sí, esto es aparte. Esto es una tarea aparte. Entonces, dentro de las funciones, aquí están las cinco que yo le pido. Entonces, tenemos la función de fecha y hora. Y usted va a crear cada hoja con el tipo de función. Tenemos la de matemáticas. Tenemos las estadísticas. de búsqueda y referencia. Entonces usted va a hacer cinco hojas y las de texto. Y le va a cambiar el color a cada una para identificarlas. Cada una. Y bueno, así lo va a hacer. Y en cada, en cada una, por ejemplo, aquí va a poner las funciones de fecha y hora. Pero no solo es que va a venir y usted va a decir, más funciones de fecha y hora. Voy a buscar las de fecha y hora. Ah, voy a poner esta. Aceptar. Y ya. Eso es todo. No. Usted va a hacer un ejercicio práctico. Y un ejercicio donde aplique la función. El ejercicio tiene que tener una coherencia. Por ejemplo, hay alumnos que me han hecho, hubo un alumno que me hizo todo un... La empresa era una clínica, creo. Y todos los ejercicios los realizó con la temática de la clínica. Entonces, en fecha y hora, utilizó las dos funciones de fecha y hora, pero aplicados a la clínica. Igual en la matemática, las estadísticas, porque todo lo hicieron así. Usted puede hacer de cada tipo ejercicios diferentes. O sea, no tienen que... No tienen que llevar una coherencia a las 10 fórmulas que va a poner por todos. Sino que en fecha y hora puede hacer un ejercicio. En matemáticas otro. Pero tiene que ser de aplicación. Por ejemplo, en estadística, un ejemplo que espero que no vayan a hacer lo que yo les digo aquí, sino que ustedes piensen en otro ejemplo. En estadística puede ser las notas de los alumnos, pero tiene que escribir ahí nombre del alumno. Escribe los alumnos. De ahí escribe el promedio, las notas. De ahí saca el promedio. De ahí cuál es la nota máxima, la mínima. Que eso es donde estadística. Entonces, pero tiene que hacer el ejercicio. No solo es que usted va a poner en una celda la función, porque si no, no se la voy a valer. Pero no necesitamos poner una lista grande de alumnos, ¿verdad? ¿Como un ejemplo? No es un ejemplo, o sea, es un ejercicio. Tampoco me va a poner dos alumnos, tres alumnos, por lo menos unos 10. Pero que se vea el ejercicio. Que se vea que está aplicando la función. Entonces, si quiero dos funciones por cada categoría, por todo son 10 funciones. En total son 10 funciones. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver dónde estaba. Son 10 funciones. Y vale, ese ejercicio vale 15 puntos. Listo. 15 puntos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio. Sí, yo tengo una duda. Usted, por ejemplo, son 10 fórmulas, pero son 5 pestañas de hoja. Pero en cada pestaña de hoja podemos colocar un ejercicio diferente. Sí. Por ejemplo, un encabezado donde diga, por ejemplo, Pedro y Ana te invitan a tal cosa. Onde vaya detallada fecha y hora y las dos funciones. Sí. Sí. Y en las estadísticas pueden ser, por ejemplo, las frutas que vendieron en un supermercado. Sí, pero recuerde que por eso dice ahí, es un trabajo investigativo. O sea, usted tiene que ir a internet e investigar la fórmula y funciones. Por ejemplo, yo no sé ninguna función. Voy a poner funciones de búsqueda y referencia en Excel. Y aquí me explica, por ejemplo, aquí hay una página donde me explica para qué sirve cada función. Y aquí, por ejemplo, me dice, vamos a ver. Dice, esta buscar h, busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda indicada. Usted va a elegir cuáles dos va a utilizar. Pero no me vaya a salir con las que ya vimos en clase, ¿verdad? Porque no me va a salir con max, min, con promedio, porque esas ya las hicimos. Entonces, el trabajo es que usted investigue cómo hacer una función y cómo aplicarla. Mira, acá hay otra que se llama buscar b. Está, está de índice. O está buscar. Elegir columna, columnas. Y ahí está, ahí hay varias de búsqueda y referencia. Entonces, usted tiene que investigar cada... Son dos, son dos por... Por tipo. ¿Lig? Entonces, yo investigo, aprendo cómo utilizarla, uso las funciones, pongo las funciones en práctica, en una hoja, son cinco hojas, ¿verdad? Son diez funciones. Sí. Sí, con mis propios ejemplos. Exacto. Exacto. Bueno, por ejemplo, aquí mire, esta está, funciones de texto en Excel, ejemplos y descripciones. Aquí les dan alguna idea. Vamos a ver esta de texto. Aquí hay varias. Y aquí están más explicados. ¿Para qué sirve la función extrae de Excel? Esta función regresa n cantidades de caracteres a partir de la posición que le indiquemos. Entonces, yo aquí le digo, extrae, que le extraiga del texto lo que usted quiera extraer. En este caso... Por ejemplo, si yo tengo... Voy a dar un ejemplo aquí para que ustedes entiendan. Yo tengo... Voy a poner esta columna como texto... Sí, aquí tengo un número de entidad. Y yo quiero extraer el año de nacimiento para poder calcular la edad. Yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo puedo decir... Vamos a poner aquí identidad. Y aquí yo puedo poner edad. Pero aquí voy a poner la función. De extraer. Esta, mire, extrae. Que sería uno, dos, tres, cuatro. Extrae. Posición cuatro. Quiero cuatro caracteres. Por ejemplo. Sería entonces la posición cinco. Miren, automáticamente me extrae el... El... Año de nacimiento. El año. Aunque esto creo que está como... Vamos a ver. Si yo lo doy aquí... Vamos a ver si me lo... Ahí está, mira. Y ahí ya tengo la edad. Y esto yo puedo ocultar esta... Esta columna. Que no se vea. Apaguen los micrófonos, por favor. Miren, ahí... Ahí yo... Escondí la función extrae. Y ahí tengo. Miren la edad. Vamos a... A centrarlo. Y mira. Automáticamente me tira la edad. Entonces yo... Esto lo hice así. Yo no quiero que me hagan esto. Quiero que me hagan el ejercicio completo. Ok. Un ejemplo completo. Por ejemplo. No sé. De... Un ejercicio donde diga... Aquí ustedes van a utilizar su creatividad. En este caso yo lo utilicé ahí. Ahí extrae. Y... Y después hice una... Para tomar la... Tomar la edad. También puedo extraer... Voy a hacer esto. Yo puedo extraer... Extrae. De aquí. De la posición 1. Que me extraiga los... Dos... Y... Y mire. El 07. Y... Yo puedo hacer... Una función si anidada. Que me indique cada número. De... Por ejemplo acá. Igual si. Agro paréntesis. Si acá hay... Es igual a 0.1. Entonces... Y ahí voy poniendo los... Los... ¿Qué les quiero decir? Permítame. Los departamentos. Por ejemplo. Pero tengo que hacer 18. Entonces tengo que hacer... Anidar 17. Sí. 17 funciones. Sí. En este caso... Voy a poner aquí... Solo voy a hacerlo con un sí. Para que me salga. Cuando yo pongo dos comillas... En la parte falsa de sí... Indica vacío. Que me lo deje vacío. Que no aparezca nada ahí. Ni texto ni nada. Entonces mire... Ah, pero aquí... Es que quiero hacerlo. Así que... O sea, mire... Entonces mire ahí sí. Eh... Yo sustraigo esos dos caracteres que me dicen que son del paraíso. Y yo me puedo inventar un ejercicio donde pueda utilizar eso. Entonces, así es como uno, así es como ustedes van a investigar las funciones. Porque por el tiempo yo no les voy a poder explicar todas las funciones que trae Excel, son demasiadas. Entonces, yo trato de enseñarles las que más se utilizan y enseñarles a ustedes a que busquen en Internet cuando ustedes necesiten hacer algo. Usted va a buscar una función para hacer lo que usted necesita hacer. Entonces, ese es el objetivo, que también aprendan a buscar por ustedes mismos. No quiero darles todo yo para que no dependan de mí. Ese es el objetivo de esa tarea. No crean que yo la pongo solo por decir que lo voy a fastidiar con eso. No, mi objetivo es que usted aprenda a buscar en Internet, aprenda a aplicarlos, aplicar los ejercicios o aplicar las funciones. Y bueno, entonces yo así me lo van a entregar en Excel y yo se lo voy a revisar dándole así. Yo solo voy a dar clic y voy a encontrarme con los ejercicios. Recuerde que ahí tiene que ver también la estética, la originalidad del ejercicio. Porque aquí vemos la rúbrica. ¿Qué voy a revisar yo de ese trabajo? Investigación de las funciones y fórmulas. Mira, si usted investigó a detalle cada tipo de función y cada función plasmada en la tarea, tiene cuatro puntos. Pero si investigó pocos tipos de funciones y pocas funciones, va a tener solo dos puntos. De ahí viene la funcionalidad de los ejercicios. Los ejercicios están bien planteados, organizados y funcionando. Las instrucciones. Llegó a cabo cada una de las instrucciones. Mire que las instrucciones, desde acá le dice, por ejemplo, que el archivo que usted me tiene que enviar, se tiene que llamar actividad Excel 2, seguido de su nombre. Y ahí va a poner su nombre. Si usted no me envía el archivo así, no siguió las instrucciones, entonces voy a penalizar. Voy a bajarle ahí algunos puntos. Creatividad. Utilizó correctamente y de una manera original ejemplos de la vida real para crear los ejercicios. y estética. El trabajo es, fue realizado con el mayor orden posible y cuidando mucho la estética de la presentación. Entonces, si usted hace todo esto, va a tener sus, todos sus puntos. Así que lean muy bien la rúbrica, porque por lo general no acostumbran a leer las rúbricas. ¿Verdad? Disculpe, ¿cuánto tiempo nos va a dar para esa tarea? Lo mismo que les he dado para todas, tienen hasta el último día de clases, pero si me la mandan el último día de clases, yo no se la voy a, no le voy a poder decir, mire, le falló esto, tiene que, tiene que volverla a hacer la tarea. Si usted me la manda hasta ese día, se va a quedar con lo que yo le revise, pero si usted me la manda la otra semana, esta semana, yo la voy a revisar y entonces usted le va a dar tiempo de reaccionar y volvérmela a enviar si, si le bajé muchos puntos. Ay, tal vez me gane 0.5 en la tarea. No tiene, no tiene que ser tan pesimista. Pero vale la pena y es cero, claro que sí, vale la pena. ¿Cómo dice? ¿Asustada de qué? Hola. Asustada, asustada de la tarea. ¿Por qué? Porque como tengo un chorizo de tarea, no solo de informática, por eso me asusto. Ah, bueno, pero yo esto lo publiqué desde el primer día que abrí la plataforma, entonces yo me imagino que ustedes ya la chequearon y vieron todas las tareas que hay. Sí, pero el primer día que la podamos hacer es otra cosa. Pero ya como lo habíamos tocado Excel. Sí, pero para eso lo estamos aprendiendo. Ah, bueno, ahí está el detalle. ¿Verdad? Entonces, si usted se le olvidó algo, vuelva a ver los videos. Vuelva a ver los videos, se los repito. Por ejemplo, a estas alturas ya ustedes tuvieron que haber hecho las tres tareas de Word. De ahí solo queda el trabajo de Excel en clase, que sería este. Que es el que estamos haciendo, no lo hemos terminado. Y el otro es el que les acabo de explicar ahorita. Y después va a haber una presentación que lo vamos a ver ya al final, la última semana. Entonces, ahí tenemos ese trabajo. Ok, entonces, les voy a explicar algunas de las funciones. Bueno, antes de todo, quiero preguntarles si tienen más dudas. Pregunten ahorita todo lo que ustedes deseen preguntar. Ahorita no tenemos preguntas, y cuando estemos haciendo tareas, es que no van a venir. Preguntas. Ok, yo creo que ya aplicó bien usted, pero no sé qué más. No, ahí cuando vayan surgiendo las... Tiene razón, Lina. ¿Cómo? La compañera tiene razón, porque yo tengo preguntas al momento de estar haciendo la tarea, pero a usted no lo podemos localizar en ese entonces. Ojalá que sí. Es que miren, el problema mío es que yo doy clases. Por ejemplo, yo trabajo en el colegio de siete a cinco y media. Yo les he contado que vengo corriendo con ustedes de seis a ocho. Entonces, yo trabajo desde siete de la mañana. Bueno, me levanto a las cinco y media y desde las cinco y media llego a la casa y hasta las ocho de la noche yo termino. Entonces, ya sabrán ustedes, a las ocho de la noche yo quiero cenar, estar un poco con mi familia, porque los fines de semana yo trabajo de siete de la mañana a seis de la tarde, sábado y domingo. Bueno, prácticamente yo ahorita estoy un poco complicado con el tiempo, pero yo trato de responderle en la medida de lo posible a todo el que me escribe. Ahora, si usted me escribe antes de la clase o en la clase, yo ahí, si no, definitivamente ahí no me da tiempo, no me da chance. Ustedes ven, yo aquí no toco celular, no estoy con el celular. Las dos horas que estamos en clase yo no toco celular. Entonces, ya cuando ya estoy yo descansando, pues ya veo los mensajes. ¿Verdad? Entonces, y les recomiendo, si ustedes quieren enviarme, bueno, por WhatsApp es más rápido, pero también utilicen el chat de la plataforma, porque cuando a mí me aparece, cuando alguien envía un mensaje a mí me aparece un... Un correo le llega, ¿no? Sí, una notificación, porque yo tengo la aplicación. Entonces, me llega como quien le llega un WhatsApp, me aparece ahí. Entonces, yo le doy prioridad porque sé que es un alumno que me está escribiendo en la plataforma y quiere saber algo. Bueno, ¿qué pasa con WhatsApp? Que por WhatsApp me escriben. Bueno, ustedes, yo les doy clases, les estoy dando clases a cuatro o cinco secciones diferentes. Entonces, multipliquen cinco secciones por 30, 40, estamos hablando de como 200 alumnos que yo tengo, más los 80 alumnos que tengo en el colegio, estamos hablando de casi 300 alumnos que me escriben. Entonces, a mí, porque yo solo utilizo un número de WhatsApp, ¿verdad? Yo sé que es un error el que yo cometo, pero utilizo ese mismo número y ahí es donde me escriben mi familia y todo el mundo me escribe y entonces, a veces, cuando yo a las 8 o 9 de la noche llego a ver el celular, tengo hasta 150 mensajes. Entonces, imagínense, ir viendo uno por uno no me da el tiempo a veces en la noche. Entonces, si usted me manda algo por la plataforma, le doy más prioridad, lo miro más rápido, porque ya sé que es un alumno que quiere preguntarme algo. Pero en la plataforma sería un mensaje directo a usted, ¿verdad? Porque a veces manda un mensaje en la plataforma y a mí me queda un correo. Sí. Ola, me da mi merejo. Pero a veces soy yo el que escribo, entonces, cuando yo escribo algo, le cae el correo a usted también. No, Ligabejón, compañero. Hola, no sé qué. Pero son compañeros y una a veces también uno no quiere que los demás compañeros miren lo que uno pregunta, Lig. Claro, por eso está ahí. Ya lo voy a enseñar aquí. Lo voy a... Es que da pena, Lig, compréndalo, compréndanos. No, sí. Hay gente que se ríe. Hay gente que entiende que cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? Uno tiene dudas y todos aprenden de maneras distintas. Pero hay compañeros que... Pero eso es incorrecto que tengan que reír si todos están aquí. Y miren, aún el que dice que sabe, siempre tiene algo que aprender. Imagínense yo, con 25 años de experiencia en la informática, yo siento que me hace falta mucho por aprender. Entonces, hay que entender que estamos en un proceso de aprendizaje todos y que cualquier pregunta que ustedes hagan, por muy absurda que a usted le parezca, para otro, ¿no? Saben, miren, yo tengo... Por eso les recomiendo. Aquí estoy en mi celular. Lo ven ahí, ¿verdad? Sí, Lig, sí. Ok. Yo descargué la aplicación, miren, se llama Moodle. Yo necesito que... Vamos a ver si alguien tiene acceso ahí a la plataforma ahorita y me mande un correo. Perdón, mande un chat. Puede ser un hola ahí en el chat grupal o puede ser un mensaje directo. Lo que yo quiero explicarles es lo que a mí me va a parecer. ¿Alguien me puede hacer el favor ahí? Mira, Lig, yo tengo un gran problema, Lig, con eso. Porque a mí, hasta mi teléfono me pide espacio. Este es el problema. Yo lo mando, Lig. Sí, por favor. Mire, ahí alguien ya me lo mandó, mire. Módulo 1, Choluteca, 6, 8, Pena. Buenas. Y entonces voy a... Mire, ahí yo bajo. Ahí no me dice quién me lo envió. No dice. Ahí está. Alguien más escribió hola. Entonces yo entro ahí. Y yo tengo la aplicación. Entonces aquí yo tengo, miren. Aquí están. Creo que aquí está el grupal. Entonces ahí están. Y yo reviso. Pero fíjense que también está en la aplicación. Dice privado. Tengo el grupal. De hecho, tengo 11 grupos, mire. Para que no digan que es mentira. Son 11 grupos los que yo atiendo. Y en privado, mire cuántos tengo por privado. 102 alumnos que me han escrito el último día. Entonces me pueden mandar el mensaje privado. Ahí está. Mire cuántos alumnos no me han mandado. A través de mensaje privado. Entonces lo pueden hacer y ahí nadie lo ve. ¿Verdad? Entonces, a mí me gusta tener la aplicación en el celular. Voy a salirme. Y es esta. Me gusta tenerla por eso. Porque recibo esa notificación. Y yo ya sé que es de la plataforma. Y le doy más prioridad. Que a lo WhatsApp. De hecho, yo creo que aquí hay que tener WhatsApp. Miren, miren qué montón de, miren qué montón de personas que me han escrito. Y ahí, que solo estamos viendo la primera pantalla de grupos, de alumnos. Bueno, son un montón de, entonces, yo le doy prioridad a los de la plataforma. Pueden bajarlo ustedes, si ustedes gustan, para hacer, para enviar un mensaje. Aunque lo pueden hacer desde internet también, enviar un mensaje privado. Ok, ustedes, aquí están acá. Perdón, acá. Simplemente se van aquí arriba al ícono del chat. Y dice grupo y dice privado. ¿Cómo va a ser usted para enviar un mensaje? Un mensaje privado hacia mí. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Miren, por ejemplo, tengo yo a Ninoska. Yo le doy un clic a Ninoska. Ah, pero perdón. Aquí sería. Ok, aquí creo que lo que tiene que hacer usted es. Para que me lo envíe en privado a mí. Hay una opción. Hay una opción que usted le da a enviar privado. Bueno, una de las cuestiones que puede hacer es agregarme como contacto. Yo me voy aquí a contactos. Mira, aquí tengo agregado un montón. Ok. Y para entrar, pues yo ahí escribo yo al privado, a Oscar, por ejemplo. Y ahí yo le escribo hola, hola, ¿qué tal? Y solo él me va a leer. Vamos a ver de aquí si se puede hacer. Es que tendría que poderse. No me aparece la opción ahí. O bueno, ¿saben de qué otra manera me pueden enviar un privado? Ustedes simplemente se van a los participantes del curso. Buscan mi nombre. Buscan mi nombre. Aquí está. Entra. Y aquí le va a salir una opción a usted que dice mensaje. Bueno, es que este es yo mismo. Voy a buscar otro alumno. Por ejemplo, vamos con Gabriela. Miren, aquí abajo de la imagen me aparece enviar mensaje. Entonces, ahí yo le envío el mensaje en privado. Miren, aquí estoy leyendo que Elías puso presente. Miren, seis y cuarenta y cuatro. ¿Verdad? Para que no. Lo escribí para probar. Ah, ok. Disculpen, Elías. Y ve, aquí ya me llegó. Bueno, pero acá tengo la notificación. Miren, el celular. Aquí arriba. Usted se fija. Ahí está la notificación. Elías. A2 es esta que dice módulo 1. Ok. Bueno, ahí está. Y ya saben cómo enviar mi mensaje privado. Le dan clic a mi... Donde vean mi imagen. En cualquier lado de la plataforma que vean mi imagen. Y ahí dice enviar un mensaje. Y si no, pues se van a los participantes. Y ustedes pueden enviar mi mensaje en privado. Ya cuando yo se lo conteste, ustedes lo van a ver aquí donde dice privado. Van a ver que yo les escribí y les respondí. Aquí alguien me mandó una petición. Bueno, espero que haya quedado aclarado. Y cualquier cosa, pues yo les recomiendo que mejor bajen la aplicación. Porque de la aplicación, miren, usted aquí nomás. En la parte de acá abajo. Mira. Usted quiere chatear, le da clic ahí. Y aquí dice grupos y privado. Entonces yo voy a irme a... Igual. Lo mismo que hay en la computadora. No me abre. Entonces es lo mismo. Voy a los participantes del... Del módulo y... Ustedes es eso. Ahí dice participantes arriba. Y voy a suponer que lo voy a mandar a... Mira que incluso... Ahí me dice que Carmen Nayeli está en línea. Me dice quiénes están en línea. ISIS también. Tipo WhatsApp. Sí, tipo WhatsApp. Por eso les digo yo, les recomiendo mejor la del celular. Y ahí está Ashley, Denia, Damaris también están conectadas. Nancy. Nancy hace cuatro minutos. Y bueno. Entro a uno de ellos. Y ahí dice mensaje. Aquí dice mensaje. Y ahí empieza usted a escribir. Y lo va a ver como un chat. Como que fuese WhatsApp. ¿Verdad? Entonces espero que les haya quedado más claro así. ¿Les quedó claro? Sí. Ok. Bueno, entonces... Ya vamos a... En esta semana vamos a terminar de ver Excel. ¿Cuántas semanas llevamos ya? Llevamos... Esa es la cuarta, Len. La cuarta va a ser. Sí, la cuarta. Nos faltan, no sé. Esta y la otra. Esta sí y la otra. Qué rápido. Qué rápido es el tiempo. Bueno, miren. Aquí yo les estaba mostrando. Les muestro algunas... Funciones así random. O sea, aleatoriamente. Para... Para que ustedes... Conozcan las que más... Se utilizan. Vaya, por ejemplo... Eh... Muchas veces nosotros tenemos... El nombre y el apellido... En casillas diferentes. Por ejemplo, aquí yo puedo tener mis dos nombres. Mayeron Eli. Y aquí... Pero, yo lo que quiero... Es que... Poner aquí... Todo el nombre. Te voy a poner... Nombre completo. Sin necesidad... De volver a hacer nada... Solo con una función. Estas... Esta es una función de... De texto. Hay una función que se llama... Concatenar. Y aquí está. Concatenar quiere decir... Unir dos celdas. Entonces, si yo... Aquí lo que le digo es que me una... Esta celda... Coma... Esta celda... Cierro paréntesis... Enter. Ahora, ¿qué? Ahí está el nombre ya... Pero vean que hay un pequeño detalle ahí... Vamos a ver si lo notan... De hecho, lo voy a ver un poco más grande. Ya les salió pegado el nombre. Exacto. Salen pegadas las dos celdas. ¿Cómo hacemos nosotros... Para despegarlas? Vamos a poner como que... Recuerden que las comas es el separador. Entonces... Yo puedo... Miren, si yo hago esto... Fíjense... Entre comillas... Porque cuando vamos a escribir texto... Es entre comillas... ¿Qué pasa si yo hago un guión? Entre comillas... Estoy diciendo... Que me concatene G6... Que me pegue a G6... Esta... Esta... Guión... Y aquí una coma... Y que me pegue ese guión... A H6... Entonces, miren lo que aparece... ¿Verdad? Aparece pegado... Pero separado por un guión... Ahora... ¿Qué pasa si yo lo que quiero ahí... Es poner un espacio... ¿Qué pondría entre las comillas? Para que me apareciera un espacio... Un enter... No... Un... Un espacio... Una barra... O sea... Presiona como que... Con la barra espaciadora... Un espacio... No enter... Y usted se fija... Se acaba de crear un espacio ahí... Ese espacio es el que va a estar... Ahora aquí, miren... ¿Lo ven? Ah, no se pone guiones... Porque si se pone el guión... Ahí aparece... Sí, aparece... Entonces... Yo le puse el guión... Para que usted... Viera dónde... Eh... Que... En vez del guión... Vamos a reemplazar... Por un espacio... Espacio... Entonces... Vemos la función... Que lo que hay entre estas dos comillas... Es un espacio... ¿Verdad? Para que le tire... Ese espacio... Para esta... En... En la función de texto... Concatenar... Eh... Yo la utilizo bastante... Igual... ¿Y qué pasa si yo tengo aquí... ¿Entiendes? Entonces hago lo mismo... Solo arrastro... Y automáticamente... Me lo tira... Ahora... Quiero que noten algo... Que ha pasado... En los tres nombres... En el último... Específicamente... ¿Qué pasó? ¿Qué ven de raro ahí? ¿O de diferente a lo demás? Está más separado... Ajá... Hay un espacio... ¿A qué creen que se debe ese espacio? ¿Por qué estará más separado... Que los demás? Vamos a ver... Si lo logran determinar... ¿Está completamente esto... ¿Está completos todos los apellidos? es que estamos hablando de que aquí hay una separación entre Carlos y Figueroa hay una separación doble a como aparecen los demás ¿a qué creen que se debe esa separación? a algo que nosotros generalmente no tenemos cuidado fíjense que si yo me voy a Carlos y le doy doble clic miren donde aparece el cursor ahí yo hice un espacio después de la S entonces tengo que eliminar ese espacio de manera que el cursor me quede pegado a la S le doy enter y miren ahora sí para que lo tengan en cuenta ahí ¿lo vieron? ¿vieron lo que hice? sí licenciado muy bien esta es una de las funciones de texto también tenemos vamos a ver a mí me gusta aquí hay más que la estamos buscando ahora y mira está la de encontrar encuentra un texto dentro de otro texto y regresa a la posición en la que fue encontrado o sea aquí lo que le dice por ejemplo acá le dice que busque el arroba miren y vamos a ver cuál es el resultado ah le tira el correo bueno aquí esta página está buena para aquí está muy explicado los muy explicado la función estas son funciones de texto está buscando otra más fácil de explicar esta es la de concatenar que ya la vimos la de concatenar es una de las más importantes pero creo que también está la función mayúscula y minúscula ahora están por acá aquí no están pero por ejemplo si usted quiere hacer un texto en mayúscula por ejemplo yo tengo este texto digamos este yo puedo poner igual más esta mayúscula y solo hago esto miren ya todo me lo tiro en mayúscula solo pongo mayús miren ya todo me lo tiro en mayúscula esto es para trabajar con textos igual esto yo lo pude haber puesto acá o sea poner una función dentro de otra función miren que todo esto yo le puedo decir que todo esto me lo convierta en mayúscula mira solo puse la función de concatenar dentro de la función mayúscula lo puedo dejar separado también tenemos también funciones las funciones de de horas de de fecha y hora por ejemplo si yo pongo igual igual hoy cierro paréntesis solo eso que yo escribí y le doy enter me tira la fecha de hoy y si yo vuelvo a abrir este este Excel mañana me va a tirar la fecha de mañana o sea me tira la fecha del día de hoy pero no es que va a quedarse con esa fecha cada día va a tirar la fecha de ese día también tenemos la función ahora cuál es la diferencia entre la función hoy y ahora hoy me tira el día ahora me tira el día más la hora miren hoy y ahora al abrir el documento mañana se actualiza también si de hecho mire aquí dice dos son las seis y cincuenta y seis voy a guardarlo y lo voy a abrir cuando sean las seis y cincuenta y siete para que usted vea que se cambia vamos a guardarlo en el escritorio y lo voy a volver a abrir y mira ya dice las dieciocho y cincuenta y siete ahora si usted quiere dejar una fecha fija y que no se mueva pues ponga la manual pero las funciones así automáticas es la de hora la de hoy y ahora son para que cada vez que usted abre el documento se le actualice dígame un ejemplo donde podrían ustedes utilizar esa esa función vamos a ver pongamos a prueba nuestra creatividad en qué creen que podrían darle uso ustedes a esta función porque de toda esta tarea de que usted diga cómo voy a utilizar esto en qué lo puedo hacer me escuchan me salió aquí que tenía conexión inestable pensé que me había ido por un momento esto esto es lo que van a hacer en la tarea y recuerden que en la tarea no voy a estar yo entonces por eso yo quiero que empecemos a ejercitar nuestro cerebro para ver de qué manera vamos a irle dando creatividad a la tarea en qué creen ustedes que les puede servir esta función como registro de trabajos porque hay empresas que trabajan como en Excel y ahí se va contabilizando como que cuánto tiempo pasa el empleado realmente metido en Excel es que esto no le cuenta lo que el empleado está metido lo que le esto lo único que le hace es que le pone la fecha actual eso nada más es lo que hace pero no le está contando a ver alguien más yo le voy a dar una un ejemplo yo pero yo necesito que ustedes también lo digan y piensen por ejemplo una factura yo puedo hacer un formato de factura que la utilizo todos los días y voy a a querer que automáticamente me esté cambiando la fecha cada vez que abro la factura porque digamos que la voy a imprimir entonces lleno la factura lo mando a imprimir y me va a salir con la fecha actual cada vez que yo vamos a ver vamos a ver la idea de la factura ¿verdad? piensen otra idea diferente si quiero poner la hora exacta en la que termino un trabajo para proceder a imprimirlo también sí puede ser así fíjense que sí como prueba sí tienes razón o voucher de pago también para que le aparezca la fecha automática ¿verdad? y les hago la pregunta en estas que son sencillitas ¿verdad? que son una función sencillita vamos a ver otras funciones de fecha y hora miren ese año de hecho yo le doy un clic aquí aquí me dice para qué sirve devuelve el año un número entero ok día ¿para qué día? devuelve el día del mes un número de 1 a 31 este es esto yo creo que son para estos días laborales creo que es devuelve el número de serie de la fecha antes o después de un número especificado vamos a ver qué otro aquí sería interesante devuelve el número de semanas en el año fecha mes fecha punto mes devuelve el número de serie aquí si ustedes quieren saber para qué sirve cada uno de esos por ejemplo voy a irme a día punto lap voy a ir aquí aquí voy a poner función día punto lap en excel y yo aquí dice bueno esto es de microsoft pero voy a buscar en otro lado vamos a ver aquí la función días lap nos ayuda a obtener el número de días laborales entre dos fechas determinadas la función días laborales nos permite especificar un conjunto de días de vacaciones que serán excluidos de los días laborales contabilizados aquí está mire fecha inicial fecha final usted tiene dos fechas ok miren tenemos dos fechas vamos a hacerla aquí yo tengo el once voy a poner aquí el once de febrero de los mil veintidós y yo aquí voy a hacer regreso de igual días lap fecha fecha final ok fecha fecha inicial un clic coma fecha final vamos a ver creo que no era ahí que ya estaba formateado y así estaba practicando y descubriendo para qué sirve mire cuántos días laborables hay entre aunque ahí no creo que esa cantidad está mala creo que después viene fecha inicial vamos a ver cómo la hacen aquí esta ya funcionó casi no la he utilizado aquí se tira el número aquí tendría que tirarme cuántos días hay entre esas dos fechas ahí sí ahí me salió ahí tiene 107 días laborales hay entre el 2 de febrero el 11 de febrero y el 11 de junio días laborales ok o sea que en el en el parte de docente sale así usted va colocando la fecha y le va sumando los días los días laborales sí ah mira ahí se puede utilizar fíjense ahí se puede utilizar de hecho yo aquí puedo cambiar la fecha perdón sí para saber cuánto tiempo laboré en un lugar también sí es correcto y le recuerdo que son laborales o sea no tomen cuenta el domingo y creo que el sábado tampoco vamos a vamos a ver el el viernes fue ocho ¿verdad? mire el viernes a hoy han pasado cuántos días dos pero laborales solo es el viernes y hoy por lo tanto solo están dos si no lo hubiera tomado creo que cuatro vamos a ver vamos a ponerlo a prueba esto el nueve y aquí voy a poner el diez el cero siete del dos mil veintidós mire acabo de poner el nueve fue sábado y el diez fue domingo cuántos días laborales hay entre sábado y domingo no hay ninguno porque ni el sábado ni el domingo son laborales correcto entonces ahí nos tira nos tira esa esa opción ¿y esta función la podemos usar para saber cuántos días vamos a la universidad también también sí sí porque usted no va los sábados no solo de lunes abierta correcto entonces porque aquí le discrimina sábado y domingo no se los cuenta antes vamos de lunes a viernes imagínense los sábados sí hombre miren vamos a ver cuántos días laborables van a haber entre el uno de febrero de este año al 31 de diciembre miren hay 260 días laborales laborables este año estamos hablando que si restamos de 365 le restamos este valor hay 105 días que son sábados o domingos 105 días que tendremos para no laborar entre comidas porque yo yo laboro más los 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 yo laboro los fines de semana entonces bueno ahí usted le puede utilizar en lo que usted estima conveniente fíjense ustedes pueden ver que excel tiene o sea usted puede hacer un montón de cosas en excel lo que usted quiera si nos podemos escudriñar cada una de las funciones podemos ver que le podemos ir sacando provecho provecho de hecho la función si yo creo que una no no creo estoy seguro porque por mi experiencia de tantos años que he utilizado la función es la función principal de excel la función si porque es una función lógica verdad entonces no digamos la función si anidada y la función si y si o y está bueno y hay otras también verdad que nos sirven para darnos otros resultados que que a veces nos aprendemos que a veces digo yo pues ya tantas cosas que se pueden hacer en excel que la gente se está complicando la vida porque quiere pueden creer ustedes que todavía hay docentes que sacan promedios con la calculadora algunos lo hacen a mano si a mano cuando yo o sin calculadora también si es cierto que razón imagina que para mi es sorprendente que todavía utilicen calculadora porque estar al uno por al uno sumando todas las notas y después dividiéndole entre el número de notas uno por uno entonces y más si lo hace manual a veces se confunden o se cometen errores y aquí no hay forma de que comete un error por lo menos la función si usted todo lo hace correcto la función le va a sacar los datos correctos entonces eso de sacar promedio ahora tener estas herramientas haciéndolo así manual con calculadora es como algo fuera de época ¿verdad? entonces vamos a ver por ejemplo yo hasta el día de hoy hoy es 11 del 7 yo empecé a trabajar un porque tiro error ahí aquí es cero yo empecé a trabajar el septiembre del 2007 que yo tengo 3906 días laboral que he trabajado desde que empecé a dar clases esto lo voy a dividir entre 365 tengo 10 años y solo en los días solo en los días laborales contabilizo 10 años 10.7 años trabajando sumando solo los días laborales pero ya si sumo los los días no laborales ya ya serían como 15 años que tengo yo bueno ahí podemos ver esto también tenemos los otros tipos de funciones miren aquí los que más se utilizan yo para qué les voy a decir de funciones de de ingeniería de compatibilidad web cubo porque sé que no las van a utilizar pero si las funciones lógicas las de texto esta base de datos no búsqueda y referencia sí estadísticas que ya las hemos utilizado como el promedio la moda las matemáticas y trigonométricas aquí miren que hay senos cosenos cotangentes cosecantes logaritmos grados aquí puede sacar radianes puede redondear mira y tenemos también las de las financieras los que son de contabilidad o los que son de de comerciales miren aquí puede calcular la amortización cantidad recibida incluso para sacarlo lo las tasas de interés o préstamos miren pago de interés pago de interés pago PRI no sé cuál es la que utilizan aquí para calcular los préstamos pero sí aquí utilizan miren interés acumulativo variable interés efectivo y ahí pues los que saben de de los que saben de contabilidad sabrán eso ¿verdad? para que sirven cada una de esas entonces usted ya sabe dónde se encuentran las funciones ya sabe cómo cómo hacerlas ya sólo queda para que usted las las explore haga ejemplos pero le estoy diciendo no para la tarea sino que para la vida para que le saque el máximo provecho usted a Excel Lid dígame disculpe dice que yo quise ponerle el color ahí abajo donde usted le puso esa hora y fecha y donde yo le sé poner color a las cosas me sale bloqueada sólo que si puede compartirme en la pantalla le podría decir no puedo compartir porque como me conecto desde el teléfono y lo que usted está utilizando es el teléfono o es la computadora es que yo recibo la clase por el teléfono y cuando voy voy trabajando con usted voy trabajando en mi computadora ok pero aquí usted sólo tiene que darle clic derecho sobre sobre la celda perdón sobre la pestaña y dice color de pestaña y elige color ok ok bueno creo que hemos cubierto lo más básico ahorita lo que les he dicho hasta ahorita es lo más simple 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 de Excel vamos a abrir otro nuevo ok voy a sacar algunos datos de lo que estábamos haciendo anteriormente porque quiero enseñarles algo vamos a copiar exportados clic con respecto a la tarea anterior de Excel cuando la podemos subir porque usted dijo que le íbamos a agregar unas cosas más si todavía no hasta que yo les indique todavía no esto lo vamos a poner en el formato de mentiras bueno aquí mire gracias se me desconectó el internet por eso andaba revisando el router les pido una disculpa está cayendo un aguacero aquí también está lloviendo bastante me escucharon no se preocupe yo creo que en todos lados está así pero si me escuchan bien confirma por favor muy bien yo no decía nada porque pensaba que era mi internet ok voy a voy a seguir verdad de todos modos va a quedar grabado si se pierden de algo miren yo les decía la vez pasada tenemos esto le vamos a poner bordes ponemos aquí un color aquí le ponemos otro color y yo les preguntaba para ustedes esto es una tabla ¿se acuerdan que se lo pregunté y les dije que no y les dije que no de hecho eso no es una tabla los que ya han utilizado Excel han utilizado alguna vez esta opción que dice dar formato como tabla yo les dije esto no es una tabla esto solo son celditas pintadas de colores ya van a ver ustedes lo que es una verdadera tabla miren voy a seleccionar esto y le voy a dar aquí en dar formato fíjense que aquí aparecen diferentes tipos de tablas ok vamos a elegir por ejemplo voy a elegir esta le doy un clic y me dice que la tabla tiene encabezado si tiene este es el rango si ese es le doy a aceptar ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? aunque voy a lo que voy a hacer es quitarle los colores mejor ahí vamos a hacerlo con los colores que nos da el formato de tabla por ejemplo vamos a hacer así aceptar miren usted ve eso ahí pero eso si es una tabla ya va a ver por qué cosas que no se pueden hacer en la otra tabla aquí en la otra que nosotros creemos que son tablas aquí si se puede miren por ejemplo automáticamente nos crea un filtro en cada columna ese filtro es por ejemplo yo quiero filtrar sexo y quiero ver solo los femeninos aceptar y me lo filtra y me muestra solo los femeninos si yo quiero ver solo los masculinos me lo filtra automáticamente sin que yo haga más nada y yo le doy seleccionar todo ya me lo vuelve a poner todo si yo quiero por ejemplo mostrar solo las edades de 30 años hay dos de 30 años y de eso yo solo quiero ver los femeninos miren entonces aquí tengo dos filtros los masculinos de 30 años solo es René Rodolfo P vuelvo a quitar los filtros desde ahí pues ya tenemos esa ventaja de los filtros ok y ya esto es una tabla ya van a ver ustedes por qué es una tabla de hecho si yo me coloco aquí en medio de la tabla yo puedo cambiar ese formato miren con solo darle un clic aquí adentro e irme de nuevo a dar formato yo puedo elegir el que yo quiera muchas personas utilizan esto solo como porque se ve bonito y piensan que esto solo es para eso para darle mejor estética y no ya van a ver ustedes la grande ventaja vamos a elegir este miren qué gran ventaja si yo tengo un cuadro normal dígame esta es la siguiente parte que vamos a hacer de la tarea espérense que yo les avise miren les he repetido como 10 veces que yo les voy a no se preocupen que yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer tranquilos calmen se relájen no se no se adelanten todavía yo todo todo lo de las transas lo voy a ir explicando tranquilamente que no se preocupe fíjense sí bueno voy a voy a regresar a como estaba para que vean esto mismo lo voy a pegar acá así no se le entiende sí gracias gracias Miren, está bien inestable el internet se me va, se me viene y yo creo que, ¿me escuchan ahí bien? Sí, Lee Ah, Pérez, voy a cambiarlo Pérez ¿Entrecortado, Lee? Ahí se me tiene que escuchar bien ahí, no tiene que estar entrecortado Sí, Lee, está bien Ok Les, les tenía esto acá Ok Voy a hacer esta misma tabla la voy a hacer La voy a hacer Una con formato de tabla y otra la voy a dejar normal Para que ustedes vean la diferencia Ok, entonces, mira a esta le voy a aplicar el formato de tabla Ok Y esta no lo tiene Vean que aquí yo le puedo poner el color azul Ahí Texto en color blanco Miren Para que se vea igual Yo puedo hacer eso ¿Verdad? Incluso aquí yo le puedo dar otra tonalidad Miren que aquí lo estoy haciendo Manual Ok Ya van a ver Miren Tengo que seleccionar celda por celda Para poderlo hacer así Miren todo el trabajo que me lleva a hacerlo Primero así Lo estético ¿Verdad? Miren Y después Creo que este ya sería otro color Miren Usted ya elegiría yo esto Manual Miren Mientras que allá de un solo toque puse la tabla para que vayan viendo las diferencias Mire Tenemos las dos ¿Qué pasa si yo quiero cambiar esta de colores? ¿Y qué tengo que hacer aquí en esta otra? Tengo que volver a hacer el mismo procedimiento ¿Verdad? Entonces ahí tenemos una de ventaja De hecho voy a escribir aquí Formato de tabla para que ustedes lo entiendan Aquí sería Para que lo entiendan con formato de tabla y sin formato de tabla Bien A simple vista no hay diferencia pero me tardé más en hacer esto Ahora miren que excelente Si yo quiero poner acá alguien más vamos a poner a Luisa Borjas Mire por lo menos aquí me tiró el color voy a poner aquí rosa full Miren aquí automáticamente me fue tomando estos colores pero eh solo a esta columna cada vez que yo escribo abajo pero miren qué pasa si yo escribo aquí Luisa Borjas Cuando le doy Enter miren qué pasa automáticamente se le aplica toda me me aumenta una una fila con el mismo formato de la tabla miren rosa funes miren se me va agregando ahí ahora qué pasa si yo aquí escribo perdón qué pasa si yo aquí escribo otra columna voy a poner por ejemplo escribir bonos miren automáticamente una columna con su respectivo filtro y todo tiene el mismo formato aquí yo puedo escribir bonos creo que Excel ya trae miren me pone esa primera sí porque es la la que le sigue la fila pero no me le pone a todos los demás tendría que que ir uno por uno poniéndole el color y todo ok tenemos con formato y sin formato ven que aquí se va sumando de hecho voy a eliminar estos vamos a ver ahora otra que esta es una de mis favoritas que tiene la función de las tablas yo puedo fíjense cuando yo le doy un clic dentro de la tabla aquí me dice arriba una nueva pestaña que no aparecía antes dice diseño de tabla si yo le doy un clic a esta que la hice manualmente en ningún momento me aparece diseño de tabla porque esta no es una tabla son celdas pintadas en colores nada más esta sí tiene el formato de tabla por lo tanto me aparece diseño de tabla si yo le doy clic ahí fíjense que hay una aunque esté yo en cualquier parte de la tabla le voy a dar esta opción que dice fila de totales mire que va a pasar antes de eso voy a borrar esta columna la que puse de ejemplo que va a pasar si me ubico acá y le doy diseño de tabla fila de totales miren que agregó ahí el total el total pero ojo que no es un total cualquiera me agregó el total acá pero esto implica que también puedo poner totales en todas las demás columnas por ejemplo aquí yo no solo puedo poner totales aquí me puso el total una suma pero yo puedo elegir si quiero un valor máximo un valor mínimo un contar números un promedio un recuento una suma la función que yo quiera y aquí elijo más funciones y las voy a traer desde ahí entonces si en vez de sumar acá lo que quiero es un promedio de todo eso solo lo de ahí en promedio y me aparecen individuales acá también si yo quiero un promedio de las edades miren 35.5 es el promedio de todas estas edades si yo quiero yo quiero un promedio de hijos hay 2.55 en promedio de hijos pero si lo que quiero yo es una suma y suma voy a ir y le doy suma y aquí también lo puedo poner suma miren que interesante ahora aquí no aquí yo tengo que agregar la fila y escribir yo la palabra total y después hacer una yo puedo hacer esto acá y ponerle una autosuma pero tengo que arreglar uno por uno ¿cuánto tiempo me voy a llevar yo en hacer este cuadro y cuánto me llevo yo en hacer esta tabla segundos van entendiendo ok van viendo esas grandes diferencias entre entre las bondades de una tabla de una tabla y la de las que nosotros creíamos que la tabla ¿verdad? nos va a ahorrar mucho de hecho nos va a ahorrar mucho este formato de tablas por eso es muy importante hacer las tablas de esa manera si usted no quiere la fila de totales se va a diseñar y quita la fila de totales no hay problema y aquí no aquí hay que hacerlo manual entonces esa fila de totales a mí me siempre me ha gustado porque yo puedo elegir lo que yo quiero y bueno ah miren que también es una suma de totales pero miren que interesante ¿qué va a pasar si yo aquí pongo una fila de totales? ahí tengo el total ahora ¿qué pasaría si yo voy a aplicar un filtro normal a estos? voy a poner aquí en ordenar y filtrar un filtro ¿ok? ahora ¿qué pasa si yo si filtro acá de hecho voy a filtrar solo los que me aparezcan solo los masculinos fíjense que me lo filtró pero ¿dónde está el total? ¿no está? ahora ¿qué pasa si yo lo hago? de hecho voy a hacer el total vacío voy a filtrar solo los femeninos ok voy a poner ese total más abajo para que no me lo no me lo no me lo elimine porque quiero que vean algo bueno me lo me lo me lo quita pero vemos que desaparece el total en otras ocasiones sigue viéndose el total aunque usted filtre se ven siempre los 157 mil empiras pero miren con un formato de tabla o un diseño de tabla perdón con la con las totales mire ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo filtro solo los femeninos? mire aparte de que se me filtró recalculo el total y me saca automáticamente solo el total el total de lo que filtre ¿sí me comprende? voy a poner solo los de 30 años mire el total cambió el total es 9000 sumando sumando los sueldos de esas dos personas de 30 años me da 9700 pero al quitar el filtro me da el total de todos ¿entiende? aparte de que me filtra me recalcula el total de acuerdo a lo que tengo filtrado ¿me comprenden? ¿o no me escuchan o no me quieren contestar? si se le escucha licenciado si entendemos ok es que yo necesito que me digan que sí para para así seguir en en la otra ok ya vimos que podíamos crear columnas nuevas y filas nuevas ahora ¿qué pasa si usted tiene la fila de totales y quiere agregar una nueva miren no se me agrega porque el total significa el fin de la tabla ¿qué haría usted? en este caso usted ya tenga la fila de totales y quiere agregar un nombre más ahí ¿qué haría? como yo quiero agregar aquí otros nombres ¿se acuerdan que ahora que lo agregaba me me agregaba el nombre más el formato de la tabla pero como tengo la fila de totales porque ahí termina la tabla ya no me agrega más nombres a la tabla ¿cómo hago entonces para agregar más nombres si quiero agregar agregar la fila antes del total sí pero en este caso mire lo que haría yo es quito la fila antes totales agrego una más y mira ahí si ya me lo agrega voy otra vez y vuelvo a poner la fila de totales eso es todo lo que hay que hacer quitar la fila de totales y agregar y volver a poner la fila de totales ya lo agrega bien vamos a así como está ahora otra de la bondad que tiene como decía Ana es que que pasa si aquí quiero mover esta columna la quiero mover acá yo puedo que este espacio acá y queda fuera de la tabla esto ahora qué pasa si yo lo hago con el formato de tabla mire que excelente esto lo muevo acá y mire solo me cambió de posición y no se la tabla no se me arruinó no se me puso diferente de hecho el sueldo por ejemplo vamos a llevar de primero mire y la tabla no se me desorganiza ni nada ahora qué pasa si yo tengo una pequeña tabla acá abajo hasta la vamos a cambiar de colores para que ustedes vean qué pasa si acá quiero insertar una nueva columna está la inserto pero qué pasó acá o sea esta tabla agregue la nueva columna pero yo no quería agregar nuevas columnas a la tabla de abajo o sea lo de arriba afecta lo de abajo cuando no se tiene el formato de tabla ahora aquí si yo quiero insertar una nueva columna para insertar una columna aquí le doy insertar columna a la izquierda mire me lo insertó pero miren la tabla de abajo o el cuadro de abajo en ningún momento lo afectó lo vieron bueno no sé definitivamente hoy como que andan callados no me quieren contestar nada de lo que les pregunto sí lo estamos observando pero yo les pregunto para ser honesta usted está hablando y usted está acá moviéndose y a mí mientras usted habla como como le explico no va lo que usted va diciendo con lo que va presentando en la pantalla no sé si es mi internet por dos aquí me sale bien cortado a mí me sale bien aquí yo miro aquí miro que estoy estable en internet si por ahora le digo no sé si será mi internet ok bueno no se preocupe y aquí puedo yo eliminar una columna le doy eliminar y mire no se me elimina nada de acá abajo se mantiene igual entonces yo puedo eliminar y agregar columnas en un formato de tabla y aquí yo mire inserté una columna y también se me insertó en la tabla de abajo aquí no la afectó en ningún momento ok voy a volverlo a hacer para que vean voy a ponerle insertar columna mire la de abajo sigue estando igual no afecta absolutamente en nada bueno eso es otra de las de los beneficios que se adquiere con el formato de tabla y bueno vamos ahora a ver el siguiente beneficio es lo mismo eliminar y y agregar y entonces para trabajar nos conviene más el formato de tabla por mil razones por muchas ahorita estamos viendo la más fácil ya van a ver después ustedes que excelente es hacer trabajar con este formato de tabla porque nos va a facilitar mucho más la vida mucho más ahorita vimos pues como solo esos totales usted le facilita más la vida si usted inserta una nueva columna no le va a afectar todo el todas las tablas que usted tenga a partir de ahí esto lo voy a mire esto lo voy a regresar a donde estaba que sería lo de los totales lo que usted puede cambiar las columnas aquí me perdón el formato rápidamente sin sin ninguna complicación es que puede agregar o insertar ahora fíjense qué pasa voy a voy a agregar aquí una nueva columna y aquí en esta columna voy a poner aceptar otra voy a poner aquí total y esto va a ser igual a esto más esto todo esto lo voy a poner en formato lo voy a poner Bien. Fíjense, miren ahora las, las fórmulas. Fíjense bien. Aquí lo que tengo que hacer es. F6. Ok, aquí dice manual, pero. Fíjense que ahora para hacer una función. Dice. Ya no aparece en las celdas. Miren qué es lo que suma aquí. Qué suma aquí. Sueldo base. Ok, es más intuitiva la función. Sueldo base. Más bonos. Lo que pasa es que aquí no lo hice bien. Sería. Fíjense que me suma ahora. Sueldo base. Más bonos. Pero ya no me suma F5 más G5. Ya es más intuitivo. O sea, me está sumando la columna sueldo base más la columna bonos. Y. De hecho aquí. Esto tendría que aparecer automático. Click. Y si aplicamos eso en en formato de tabla, si va a aparecer. Sí, mire, de hecho, de hecho aquí lo vamos a ver. Ya va. Sin formato de tabla no le aparece. Sin formato de tabla yo puedo poner aquí. Bonos. Y aquí total. Y no voy a poder hacer lo que yo quiero. Y en cambio aquí si mire. Igual. Si yo le doy un clic. Mire, sueldo base más. Ay, que esto se me. Permítanme. ¿Se acuerdan ustedes que cuando le damos clic nosotros a la senda? Voy a llevar para que no haya problemas. Voy a poner esta columna. Voy a poner largo del total porque no me deja poner el total. Sí, mire. Aquí en total yo voy a poner igual. Le doy un clic a esta. Ya no me dice. En este caso C5. Ok. Más. Le doy un clic a la otra. Ya no me dice de 5. Me dice bonus. Sueldo base más bonus. Y ahí está. Ahora mire lo que. Ya le está dando lectura a la palabra. Exacto. Porque como es una tabla inteligente. Miren, de hecho, yo solo lo hago una vez y aquí me aparece otra opción que dice sobre escribir todas las columnas con esta fórmula. Toda la senda. Entonces le doy. Miren, automáticamente me pone todo. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí tengo que. Entonces, si yo le doy igual y le doy un clic, ¿qué me va a aparecer? O5 más P5. Entonces, aquí suma celdas. Aquí suma de manera más intuitiva y más inteligente. Suma el nombre de la columna. Se ve mejor a la vista también, Lee. Ajá. En un documento formal. Es más intuitivo, ¿verdad? Que quieran decir a uno. Sí, porque imagínese que usted le diga. Sume. Enséñeme la suma. ¿Qué está sumando? O5 más P5. Entonces, aquí no. Aquí le voy a decir. ¿Qué está sumando ahí? Pues estoy sumando el sueldo base más bonus. Ah, sueldo base más bonus. Se entiende más, como dice usted. Sí. Y para uno también es más intuitivo cuando uno está haciendo una función, ¿verdad? Y lo importante, ok, lo vuelvo a hacer para que lo vean. Lo importante de esto también es que, y le hago esto. Y usted lo puede hacer automáticamente, sobreescribir todas las celdas. Sin necesidad de hacerlo a mano, como lo hemos hecho así, arrastrándolo. Sin necesidad de hacer eso, aquí yo simplemente le doy un clic ahí, donde dice. Ahora, si usted quiere cambiar una función, en manual lo puede hacer, ¿no? Y ahí la saca. Por ejemplo, que no sea más bonus, sino que sea más edad. Y si las quiero cambiar todas igual a esa, me las cambia todas. Bueno, ahí tenemos entonces ese otro beneficio, que sería fórmulas y funciones más intuitivas. Y como consecuencia tenemos también el rellenado automático de la función, ¿verdad? Entonces solo le da clic ahí y se lo rellena. Fíjense que otra de una pequeña ventaja es esto. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar aquí una, una, toda una columna, pero de esta tabla? O sea, yo tendría que hacer esto, ¿verdad? Manual, para seleccionar. Aquí no, aquí usted le da doble clic. Doble clic. O con un clic que usted le dé. Perdón, ahí. Y hace la selección. Ahí. Esa es la columna de un solo. Cuando el mouse se le convierta en esa flechita hacia abajo, usted ya puede utilizar esa función. Que aquí no se puede. No hay manera. Ok. Hay otra opción que a mí me gusta. Y con esta no vamos a quedar el día de hoy. Se trata de la segmentación de datos. Cosa que aquí no se puede hacer. Miren, nosotros tenemos estos filtros. ¿Verdad? Están bien. Esos filtros nos ayudan. Pero existen otros filtros más bonitos que estos. ¿Y cómo es eso? Bueno, ya se los voy a enseñar. Miren. Yo quiero segmentar estos datos o filtrarlos por el sexo. Y puede ser también por la cantidad de hijos. Un ejemplo. Entonces, me ubico acá para que me aparezca diseño de tabla. Aquí hay una opción que dice insertar segmentación de datos. Vamos a dar un clic ahí. Y si ustedes ven lo que me aparece aquí, ¿qué es? Y los datos de la tabla. Sí. Serían las columnas de la tabla. Miren, el nombre de empleado es este. Sueldo base es este. O sea, aquí me pregunta mediante qué columna quiero segmentar esa tabla. Entonces, yo quiero hacer la segmentación con sexo. Para que me entiendan. Ok. Le doy clic. Y aquí me aparecen dos botones. El F y la M. Incluso esto yo lo puedo cambiar de color. Y hacer todas las cambios que yo quiera. ¿Para qué me sirve esto? Ok. Esto yo lo puedo hacer así. Lo puedo tener acá, digamos. De hecho, voy a insertar aquí otra columna para que me quepa. Yo puedo hacer lo siguiente. Esta segmentación la puedo tener acá. De manera que si yo le doy F, miren, me lo filtra aquí. O las M. Miren. Yo, es mejor filtrarlo así que filtrarlo desde acá, ¿verdad? Es más bonito filtrarlo así. ¿Verdad? Vamos a irnos ahí a la segmentación. La segmentación. Y yo puedo ponerlo esto. Aquí dice una sola columna. Incluso yo, está en una columna. Yo puedo poner dos columnas para que me aparezcan los dos botones así. Y de hecho, yo puedo ponerle el color así también para hacerlo parecido al color que está allá abajo. Mira. Selecciono M o F. M o F. Incluso lo puedo hacer más pequeño. Mira. Estando ahí, yo puedo cambiar también otras cosas aquí en configuración de segmentación de datos. Yo voy a quitar el encabezado. Este encabezado lo vamos a quitar. Y ya solo me aparece, miren, F y M. De hecho, lo puedo llevar yo incluso aquí a la par. Vamos a ver si lo puedo dar más pequeño. Solo que ahí no se ve. Tal vez haga un poco más grande esto. Miren. Ahí yo tengo, digamos, este filtro aquí pegado. Entonces, así lo filtro con F y con M. Con F y con M. También puedo crear otra segmentación de datos. Y ahora lo voy a segmentar por la cantidad de hijos, por ejemplo. O por los bonos mejor. Igual. Aquí hay, esto lo podemos tener así para abajo. Vamos a utilizar también el mismo formato de tabla que está así. Vamos a quitarle el encabezado. Vamos a poner así. Y esto lo podemos hacer acá. Y tener dos filtros, miren. De tal manera que puedo filtrar por F y por M. Pero también puedo filtrar todo lo que ganan dos. Tienen de bonos 200. Que son femeninos, miren. Para cómo volver a ponerlo todo. Le doy un clic a este. Mantengo presionado control. Y le doy un clic a M. Y ahí le doy un clic a todos estos también. Con control. Y ya se ven poder todos los datos. Se ven, verdad, más interesantes los filtros así que así. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que así con tablas es como más fácil, pues, el trabajar los datos y todo eso. Porque ahí automáticamente va llenando y todo eso. Correcto. De hecho, miren, esta segmentación de datos, que en realidad son filtros, ¿verdad? Se ven estéticamente mejores así. Entonces, usted dice, bueno, voy a filtrar todos los que tienen como bono 300 lempiras. Y ahí están. Pero de esos quiero ver solo los hombres. Y solo hay alguien que, hombre que tiene como bono 300 lempiras. Entonces, yo veo más este tipo hacerlo de esa manera. De esta manera que haciéndolo. Así con estos filtros. De hecho, y aquí realmente, pues, no. Aquí sí que no va a segmentar nada. Porque no hay opción, miren. No aparece aquí arriba nada. Mientras que aquí sí. Le doy un clic a la tabla y ya me aparece. Diseño de tabla, inserta la segmentación. Etcétera, etcétera. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento con la segmentación de datos. Bueno, creo que no hay consultas. Pues, hasta aquí llegamos al día de hoy. Y ya nos vamos a seguir con el formato de tabla. Y la tarea, perdón, el trabajo, la tabla que van a presentar, que todavía no la van hasta que yo les diga. Se va a tratar en convertir la tabla que ya tienen en una con formato de tabla. Pero, no es que me van a borrar la primera. Sino que van a crear una nueva hoja. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo? ¿No la escuché? No, no lo vamos a hacer en la clase de hoy. Porque sí me interesó bastante. Ah, ok, Jocelyn. Mañana. Sí, mañana yo les voy a enseñar cómo convertir la tabla que tenemos. Cómo convertirla a una tabla con formato de tabla. No, no escriban presente porque yo ya pasé lista al inicio de clase. Ahí vean el video para que vean. No escriban presente porque ya no voy a tomar el listado. Vean el video para que entiendan el por qué lo puse al inicio de clase. Ok, Lee. Bueno, les deseo una feliz noche y nos vemos mañana. Adiós. Gracias, Juan. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.